Cegas, pelito, pelito, práctica número 2. Les dije que le iba a hacer 12 videos en mis prácticas. Salgan como me salgan, manas, yo se los voy a subir, ¿ok? Estoy utilizando este delineador que tiene la punta bien finita que me encantó porque, bueno, chévere, me los hizo, los pelitos me los simuló muy bien. Si quieren saber cuál es el nombre de él, vayan a mi Instagram, en mi biografía se los dejé agregado en la lista de Amazon. Así que vayan, 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 se los voy a dejar aquí, mi usuario de Instagram. Bueno, como ya vieron, primero me las peiné de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro como para despelucarles, aunque yo no tengo pelota. Después mi segunda incógnita era, ¿cómo voy a empezar si no tengo ni siquiera un diseño? Entonces hice como un diseño imaginativo allí como ustedes vieron, que me pasé la uña así como que por dónde iba yo a pasar los pelitos. Y decidí comenzar con los trazos de la parte de abajo y luego con la parte de arriba como, ¿sabe?, enfocándome más como en el arquito. Ya ustedes están viendo allí como el arquito. Y en el inicio hice como vellitos así paraditos o pelitos paraditos, este, para que se viera como más natural. Y allí iba viendo dónde necesitaba yo rellenar o colocar pelitos y iba haciéndolo. Ok, entonces vi unos tutoriales donde decía que no tenía que afincar mucho el producto y que tenía que ser muy, 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 muy suavecito. Y nada, chicas, miren. Ay, no, no. Bueno, chicas, recuerden, esta es mi segunda práctica, pero aquí vamos, chicas. Yo sé que si yo puedo, mi amor, tú puedes. Así que vamos que sí. Ok, este, vamos con la segunda, mi amor, igualito. Yo comienzo haciendo como trazos así como largos, larguitos, y del centro hacia la punta, hacia el extremo. Y después me vengo como que hacia adentro y en el inicio, recuerden que son como pelitos paraditos, como para simular que son como naturalitos, no sé. Pero yo siento que esta yo me la hice como, me la hice mejor, siento que la izquierda me la hice mejor y eso que la izquierda es más complicada. Fíjense cómo tengo el brazo, yo aquí estoy haciendo, estoy más torcida. Pero bueno, vean, o sea, falta, falta. No crean que va a quedar así, falta. Calma, pueblo, calma. Este, la cuestión aquí que lo más importante de la corrección de la ceja, que yo siempre les he dicho, es que nosotros a la hora de corregirla podemos como que adelgazarla o dejarlas gruesas donde uno quiera. Entonces por eso yo siempre les digo, por favor, corrijan, corrijan, corrijan. Y pues aquí yo empecé, siento que en la parte de abajo quedaron chévere, chévere. Entonces yo voy así que por la orillita, por la orillita y voy con cuidadito, con cuidadito, este, para después difuminarlo. Luego me fui por la parte de arriba y yo siento aquí que no, no debía hacerlo, chicas. Porque entonces esos pelitos que quedan como paraditos, si yo le paso el corrector queda como, como algo plano, como algo muy, muy, muy marcadito. Entonces yo siento que la tercera no le va a pasar corrector por la parte de arriba, así como un par que queden como más despelucaditas. ¿Entienden? No sé, como ustedes lo vean, no sé, no sé, realmente. Si tú tienes alguna sugerencia, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Entonces siempre paso así como en el centro, como para que no me queden como que, ¿sabes? Una arriba y una abajo. Y me guío así, me guío con ese trazo en el centro. Y luego que yo paso mi corrector, lo difumino bien, chicas, para que esa sombra del corrector no se vea para nada. Porque eso, ah, eso es antiestético, mi amor. Lo difumino bien, 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 bien. Y nada, chicas, vamos que si podemos, vamos por la tercera práctica. Déjame aquí en los comentarios cómo quedaron estas cejas. Segundo día practicando. Recuerden que van a ser 12. Guárdalo, por favor. Y aquí te voy a dejar en la lista de reproducción de abajo en la descripción. Ya todas las prácticas que yo he hecho. Así que pica allí para que veas la anterior. Entonces nos vemos ya en la práctica número 3. Guarden y compartan y me dejen un lindo comentario. ¡Chao!